Con el patrocinio de Charlas Trending con Susi Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trending que en el día de hoy, como siempre, con información que suma que suma en medio de esta pandemia noticias muy buenas que tienen que ver con algo de exportación de gestión social de Colombia para el mundo. Samuel Roger Azud es un empresario y filántropo barranquillero, economista de Cornell University con máster en Administración de Negocios del Georgetown University y en Administración Pública del Kennedy School de Harvard. Fue alto consejero para la prosperidad social y director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema en Colombia. Azud creó la Fundación Fútbol con Corazón como proyecto de grado de su maestría en Harvard, en donde utiliza el deporte como vehículo para la superación de la pobreza extrema en comunidades del Caribe. Hoy, desde la ciudad de Miami, es nuestro invitado para charlar acerca de cómo en medio de la pandemia la Fundación Fútbol con Corazón se ha convertido en un modelo de gestión social de exportación desde Colombia a Estados Unidos. Fútbol con Corazón es una empresa de gestión social que nace en Barranquilla. La persona que lidera esta gestión social es Samuel Azud. Él, nuestro invitado en el día de hoy para contarnos detalles, pero ¿quién es Samuel Azud? FCC es un programa educativo que utiliza el fútbol con una pedagogía aplicada al fútbol para que niños, niñas y jóvenes puedan tomar buenas decisiones para sus vidas sin importar las condiciones de su entorno. Quiere decir que muchas veces las condiciones donde viven los niños y las niñas y los jóvenes los hacen tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, se encaminan a la prostitución o a la pandilla o al microtráfico o diferentes manifestaciones de violencia. Y lo que hace Fútbol con Corazón es, a través de su pedagogía, permitir que estos niños y niñas desarrollen habilidades sociales y emocionales que permitan prevenir esos fenómenos para que estos niños puedan tener vidas sanas, felices y productivas. Lo que hacemos es utilizar el fútbol con una pedagogía diseñada alrededor del fútbol que permita el logro de esos objetivos. Es interesante conocer cómo un proyecto de maestría llega a concretarse en realidad. Dejemos que sea Samuel quien en sus propias palabras nos cuente cómo se hizo realidad este proyecto de estudio. Pues realmente es cierto, mis dos grandes pasiones son el fútbol y el desarrollo social. Entonces una vez yo terminé mi carrera en el mundo privado, se me dio la oportunidad de como barajar el naipe de nuevo. Y entonces ahí fue cuando fui a estudiar y hacer un posgrado en temas de desarrollo que básicamente está siempre dentro del currículum de administración pública. Entonces fui a hacer un posgrado en administración pública en Estados Unidos y allá con unos amigos se me ocurrió la idea, inspirado en un proyecto que había nacido en Chile, que se llama Fútbol Más, se me ocurrió la idea de diseñar este modelo de intervención social y ponerlo en marcha en Colombia. Y eso fue ya hace 12 años que arrancamos con el primer proyecto en el barrio La Paz en Barranquilla y hoy ya Fútbol Corazón está en muchos muchos municipios del país con con más de 54 mil niños en los programas. En el pasado Samuel ocupó cargos que definitivamente marcaron el derrotero de lo que iba a ser FCC. Miembro de alta consejería para la presidencia también para erradicar la pobreza, dos cargos que tuvieron muchísima influencia en lo que hace hoy en día. Vamos a dejar que nos dé detalles acerca de la influencia que tuvo para lo que hoy en día se encuentra realizando y hecho toda una realidad. Susy, has dado en el clavo, es una muy buena pregunta. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en los tres sectores, entonces tuve 25 años en el sector privado. Por fortuna, tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno nacional tres años bajo la presidencia de Juan Manuel Santos y luego ahora pues en el sector social hace ya 13 años. Realmente al pasar por el sector público y tener el cargo de alto consejero presidencial para la propiedad social, pude conocer a primera mano los desafíos en materia de desarrollo social que tiene el país. Conocí más de 600 municipios, los más alejados de Colombia, aquellos municipios que están en lugares muy remotos y ver las carencias, las privaciones que sufren las familias y entender que la educación es fundamental para reducir los niveles de desigualdad, para reducir las brechas sociales. Y es así como nosotros la educación en ciencias, matemáticas y lenguajes son importantísimas, pero también pude darme cuenta de que a los niños y a las niñas les faltaba un desarrollo social y emocional en sus vidas. Y que ese desarrollo social y emocional, que ya es hoy en día científicamente comprobado, es fundamental. Si niños, niñas, jóvenes, familias, comunidades enteras han de tener posibilidades de superar condiciones de miseria y de exclusión, se requiere que tengan otras competencias, más allá que la educación básica, que es una educación donde los niños, los jóvenes, aprenden a ser resilientes, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a lograr autoestima, aprenden a ser tolerantes, solidarios, aprenden a reflexionar, aprenden sobre resolución pacífica de conflictos. Es decir, una serie de habilidades que les permiten lograr tener oportunidad de superar estos problemáticos de pobreza y de exclusión. Entonces, por supuesto, conocer a primera mano las condiciones de vida y las pocas oportunidades que tienen tantas familias en el país y en el mundo entero que viven de una pobreza intergeneracional. No es que son pobres de una generación y la otra generación salen de esa condición, sino que son condiciones que han estado en estas familias desde generaciones atrás. Entonces, una forma de romper esas trampas es vía educación. Y la educación socioemocional y cognitiva es fundamental en ese propósito. Ya es mucho el tiempo que ha recorrido esta fundación. Vamos a escuchar cuántos años llevan, cómo ha sido su desarrollo, dónde inició, cuántas sedes tiene. En fin, un resumen de lo que hasta hoy en día es Fútbol con Corazón. Fútbol con Corazón empezó como un programa extraescolar. Es decir, estamos jornada complementaria. Trabajamos. Si los niños van a la escuela por la mañana, nosotros atendemos a los niños por la tarde. Y aquellos niños que van a la escuela por la tarde, pues los atendemos por la mañana, entendiendo que en Colombia la infraestructura escolar es insuficiente. Y entonces los niños tienen algunos por la mañana la jornada y otros por la tarde. Pues nosotros complementábamos esa jornada con este trabajo socioemocional basado en esta pedagogía en el fútbol. Y así comenzamos, con un programa extracurricular. Luego, ese programa lo fuimos ampliando a otros lugares, el barrio El Pueblo. Estuvimos en Galapa, en Malambo, en Puerto Colombia, en otros municipios del Departamento de Atlánticos. Y fue así como nos invitaron a participar en Antioquia. Y junto con el alcalde de Medellín y la gobernación de Antioquia, hicimos unos programas para llegar a estas zonas del país. Y hoy en día, más del 80% de nuestra actividad está en el Departamento de Antioquia, pero también tenemos intervenciones en Santander, en Norte de Santander, en Tolima, en Cundinamarca y en otros departamentos del país. Pero hoy en día ya no solamente hacemos intervención en proyectos extracurriculares, sino que FCC hoy licencia su modelo de intervención. Es decir, nosotros hacemos consultorías para que otras organizaciones puedan incorporar el currículum que tenemos y así podamos escalar para que a través de terceros, muchos más niños y niñas y jóvenes puedan disfrutar de esta pedagogía y llenarse de habilidades para que sus vidas se construyan de forma muy productiva. Entonces, lo que comenzó como un programa únicamente extraescolar, hoy en día tenemos licenciamiento, tenemos franquicias, tenemos voluntariado, hacemos torneos, hacemos diplomados y una serie de programas, todos basados en la misma plataforma curricular, pero llegando a los niños y a las niñas, a las familias de diferentes maneras. Entonces, este modelo nos ha permitido no solo llegar con mayor alcance y mayor impacto a las poblaciones más vulnerables, sino nos ha permitido convertirnos en una verdadera empresa social, porque nosotros, Susy, no somos una institución de caridad. Si bien es cierto que Fútbol con Corazón es una empresa sin ánimo de lucro, no es menos cierto que nosotros perseguimos la sostenibilidad financiera, además del impacto y del crecimiento. Entonces, nosotros no recurrimos a las donaciones tradicionales o a pedir donaciones, porque lo que hacemos es buscar que el mismo mercado nos contrate y a través del mercado lograr la verdadera sostenibilidad de la organización. En esa medida definitivamente se ha ampliado el aspecto de los niños y de las personas beneficiadas. Hoy en día, ¿cuál es el número exacto o aproximado de las personas que se han visto impactado con esta gestión social? Actualmente tenemos 54.000 niños y niñas y jóvenes en nuestros programas en Colombia, ya sean los directos, que son alrededor de 8.500, y el resto, más de 46.000 niños en programas indirectos. Quiere decir que reciben el modelo de enseñanza de FCC, pero a través de otras organizaciones. Otras organizaciones que han recibido nuestra pedagogía, a las cuales le hemos hecho transferencias metodológicas para que implementen con calidad y los supervisamos, los actualizamos con nuestras técnicas y con nuestros procedimientos para que efectivamente tengan el impacto deseado. Entonces hemos encontrado a través de terceros la posibilidad de expandir nuestra presencia en la vida educativa de estos niños, niñas y jóvenes. Es así también como hace unos cuatro años nos invitaron a un proyecto en la República de Panamá y hoy en día ya en Panamá también hemos crecido y hoy en día hay 2.000 niños y niñas y jóvenes que están en los programas de Fútbol con Corazón en el vecino país. En estos momentos, la base de la persona que está liderando esta gestión, que es Samuel, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde está la parte principal, Samuel? ¿Aquí en Colombia o en el exterior? Mi trabajo se concentra más que todo en Latinoamérica. Entonces paso una tercera parte del tiempo, digamos, en Centroamérica, particularmente en Panamá, donde es el centro de operaciones para que el proyecto pueda llevar a diferentes países latinoamericanos y por supuesto en Colombia, siendo Barranquilla la oficina central de FCC Colombia. También recientemente abrimos en Estados Unidos, de eso podemos hablar en un minuto, pero FCC no es como una organización multinacional de implementación de programas sociales y nosotros somos más bien, nos vemos como una flota. Fútbol con Corazón Colombia tiene su director ejecutivo y tiene su equipo de trabajo y tiene su plan de desarrollo en Colombia. Y FCC Panamá tiene también su desarrollo en Panamá y estas organizaciones, si bien están interconectadas, son independientes, entendiendo que el desarrollo es un fenómeno muy local. Es muy difícil llevar desarrollo de un lugar distante a otro porque tiene que ver mucho con la idiosincrasia, tiene que ver mucho con las costumbres, con los comportamientos, con los valores, con las creencias y entonces de ahí partimos. Nosotros no creemos en el desarrollo autoritario, quiere decir, traer un modelo de desarrollo e imponerlo, sino nos interesa desde el punto de vista, digamos, de la ideología del desarrollo, co-crearlo, co-construirlo, co-idearlo y co-implementarlo con las comunidades. Si hemos de hacer eso bien hecho, nos corresponde estar muy cerca a la realidad. Por eso es que FCC son un grupo de organizaciones que se manejan en forma de flota, que comparten una ideología, que comparten un sistema de enseñanza, pero que ese sistema es perfectamente adaptable y de hecho lo adaptamos a las necesidades locales. Por eso somos más que una multinacional, somos una flota de organizaciones en diferentes países que pertenecemos a una sola sombrilla llamada FCC. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro primer corte a comerciales. Regresamos en un momento. Ustedes no se muevan porque seguimos aquí con más Fútbol con Corazón. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy, Samuel Azud líder de esta empresa llamada Fútbol con Corazón, es la primera empresa de gestión social exportada a Estados Unidos precisamente por el cambio social que está generando, por ello están como invitados hoy aquí en Charlas Trendy pero ¿cómo se dio realmente esta exportación de esta gestión social? Empezamos un proceso de constituir una compañía, una empresa social norteamericana bien constituida y luego que fue lo más difícil es venderle el proyecto al gobierno norteamericano, pero no al gobierno nacional sino al gobierno local de la Florida entonces le pedimos una cita fue muy difícil de conseguir pero finalmente lo hicimos al director de recreación y parques de el condado de Broward y entonces le hicimos toda una presentación que queríamos entrar a los a los parques, los parques de la población vulnerable, alguna de ellas latinas, otras afrodescendientes comunidades que no se habían enganchado bien al desarrollo y que habían quedado relegadas y donde se se notaban problemáticas parecidas a las colombianas, pandillismo microtráfico, prostitución embarazo adolescente deserción escolar abuso, maltrato violaciones una serie de fenómenos que se presentan en Colombia y nosotros les mostramos a los expertos de la parte educativa de estos parques, saben que en Estados Unidos todo es muy estructurado y hay una burocracia muy ordenada, les explicamos las bondades de nuestro proyecto por suerte a algunos les interesó, ya comenzamos tenemos unos 40 niños en nuestros programas la meta es llegar ahora a 180 niños en este parque, por supuesto la gente está regresando apenas a los parques en los Estados Unidos porque sabemos que en el sur de la Florida hoy en día es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos entonces hay que tener mucho cuidado esperamos que no vuelvan a cerrar los parques pero estamos trabajando con protocolos muy rigurosos estamos trabajando en armonía con las autoridades locales estamos trabajando en perfecta armonía también con las instituciones educativas aquí en Estados Unidos y hemos aprendido muchísimo y creemos que tenemos un potencial muy grande de que esta metodología que implementa Fútbol en Corazón puede llegar a muchos estados en los Estados Unidos y nos enorgullece decir que somos la primera ONG colombiana en la historia en operar directamente en los Estados Unidos tenemos que preguntarle cómo ha sido la apertura de este modelo en Estados Unidos en un lugar que como bien lo decía él es el epicentro en este momento de la pandemia del coronavirus y además cómo siguen operando en Colombia a pesar también de esta misma pandemia tocó readaptarse y por suerte lo hicimos y todos nuestros clientes que son empresas privadas organizaciones multilaterales fundaciones internacionales equipos de fútbol profesional en el exterior gobiernos locales todos al ver que seguíamos llegando a los niños seguíamos llegando a los jóvenes seguíamos llegando a las familias al ver eso ratificaron la inversión con nosotros y por eso desde que salió la pandemia no solo no hemos decrecido sino hemos aumentado nuestro volumen de trabajo entonces para para terminar esto con con broche de oro pues abrir en Estados Unidos en la mitad de la pandemia hoy en día somos el único operador social en el en el sur de la Florida que está operando en los parques aquí más o menos nos ha ido explicando Samuel cómo es el soporte económico de fútbol con corazón sin embargo con un deporte que mueve masas y apasiona al mundo muchísimas de las personas que nos están viendo en este momento se preguntan cómo pueden hacerse aportantes de esta gestión social a través del fútbol dejemos que sea el que nos los diga sí nosotros tenemos inclusive tenemos un programa de voluntariado con las empresas donde donde muchas personas ejecutivos o trabajadores de las diferentes empresas hacen lo que llamamos actividades transformadoras entonces van con nosotros a los barrios les enseñamos cómo hacer actividades con los niños basado en el fútbol porque lo nuestro todo es una cancha de fútbol los niños no entran a un aula no sientan en un taller todos se aprenden en la cancha de fútbol entonces como el fútbol gusta tanto y es un gran convocador tenemos estos tenemos estos voluntarios y recibimos muchos voluntarios que les gusta ir a esos barrios y muchos se enganchan de tal manera que buscan hacer algún negocio con nosotros o sea buscar unos recursos para contratarnos o inventarse un proyecto o hacer un torneo o recibir una franquicia tenemos jóvenes que ya tienen franquicia a continuación vamos a nuestro segundo corte a comerciales pero antes se los dejamos con nuestra urna virtual la pregunta de la semana ¿conoce usted alguna empresa de gestión social que esté creciendo también en medio de esta pandemia? los esperamos en Facebook y en Instagram para que responda nuestra pregunta ya regresamos chavos 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 de emoción con la Ola Caribe Charlas Trennic con Susi Para nuestra parte final de Charlas Trennic precisamente relacionado con la encuesta de la semana queríamos escuchar de palabras de Samuel algún mensaje inspirador para muchas personas que se encuentran al frente de gestiones sociales de ONG luchando hoy en día en medio de lo que está padeciendo el mundo ¿qué les aconsejaría? Le diría a todas las personas que trabajan en fundaciones que trabajan en el sector de ciudadanía civil que no bajen los brazos que ahora nos necesitamos más que siempre y que si bien es cierto que va a haber menos recursos en algunos casos para recurrir a ellos porque muchas empresas o gobiernos reducen sus presupuestos siempre hay maneras por ejemplo en el caso nuestro que tenemos tantos chicos y chicas que hacen parte de Fútbol en Corazón que hoy en día son el corazón de nuestros profes que son cientos de niños y niñas fueron niños y niñas que pasaron por FCC y hoy en día con esa formación que tienen ya ellos están haciendo el trabajo social ellos directamente tienen unas chicas como Angie Roa o Brandon Martínez tienen 80 familias en las Malvinas con quien ellos trabajan con Fútbol para el Desarrollo ellos mismos a su propia cuenta también tenemos un joven en el barrio La Playa haciéndolo entonces muchas veces no es solo tema de dinero es también la voluntad es también la perseverancia es también la consistencia el deseo la fuerza que agarremos y encontrar que que hay diferentes formas de llegar y que muchas veces nos corresponde pensar en formas más creativas no podemos despedirnos o dejar ir a nuestro invitado sin reconocerle además el ahínco y la pasión con que él está liderando esta fundación si en algún momento quisiera volver a la parte pública desde el mundo de la política es una aspiración en su vida Samuel cuando he pensado en postularme pues he notado que sería un choque muy grande y que ese choque tan grande por filosofía por idea de vida podría ser inclusive hasta peligroso y sería como un salto al vacío en una en una sociedad que todavía tal vez no no está perfectamente preparada para aceptar un modelo de intervención política de este orden entonces para evitarme problemas para evitarme disgustos para no entrar en en ganarme enemigos gratuitos y y en y en y en convertirme en una amenaza para la vida de tanta gente que vive de este sistema politiquero clientelista son o sea no son pocas personas son miles cientos de miles de personas y entrar a a a cambiar esa realidad realmente requiere una serie de elementos que estén en su lugar y pensé yo que todavía no estaba listo para esto y esto podría crear inclusive más perjuicios que beneficios para la propia ciudad si en el futuro esas condiciones cambian pues por supuesto yo lo voy a considerar pero actualmente mi concentración es fútbol en corazón construir con el equipo una organización social de talla mundial que pueda ir a cualquier país del mundo y se convierta en verdadero digamos camino hacia el logro de la superación de pobreza y construir sociedades menos desiguales y que se convierta también en un orgullo para Barranquilla Samuel muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de charlas trendy en el día de hoy a fútbol con corazón los mejores éxitos Susy eres muy amable ha sido un gusto conversar contigo te felicito por la extraordinaria gestión de charlas trendy y bueno hasta siempre bien amigos esto ha sido todo por hoy como siempre muchísimas gracias por acompañarnos recordarles la invitación de la próxima semana aquí en el ombligo de la semana los miércoles a las 10 de la noche también en nuestras plataformas y si no alcanzaste no importa el canal de YouTube te espera para que veas los programas y te actualices hasta entonces charlas trendy con Susy charlas trendy con Susy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!